Dormirse en la cama, darse prisa en tu alma, ratoncito en el club, no enoica, club, club, club. Con pa' o' mele! Ratoncito le gusta tanta cuando estudio en la escuela. La pajarita se puede botir cuando visita a su abuela, si necesita una amiga. Debe hablar un ratoncito, si quieres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves, todos, todos. Lunes, martes, ratones, peces, miércoles, jueves. Lunes, martes, flare up!